Shiori, ¿qué haces? ¿Alguien de algo de preocupación? Voy a decir, no sé si se puede ser el poder. Ah no, mi hermano, consigue la tuya. Fijaos en su cara, se puede ver exactamente el momento en el que se le rompe el corazón. Un chingadaso dolía menos, ¿no? ¡Ay, mi corazón! No puede ser, te enamoraste, Jack. ¿Qué? Te estás enamorando de tu esposa y... ¡Ah, señor, no saquen sus traumas! ¡Muchas viejas! ¿Qué tremendo, verdad? Lo que hace un hombre enamorado. Sí, qué romántico. No, más bien qué tonto. No, ya... De acuerdo, de acuerdo. No me cuentes tu vida. Bien dicho Arturo, claro que si tu demuestra quien manda coño, sacate el miembro y ponlo aquí encima de la mesa y partela ¿Y esto qué? De la nada se volvió perturbador Solo espero que seas gay la verdad porque ya quedaste como uno de todas formas ¿De qué estás hablando Alan? ¿Perdón? ¿Estoy perdiendo? ¿Qué? ¿Eh? 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 ¡Gomenasai! ¡Vatashi chigau hanasidatomoo! ¡Gomen! ¡Ore mo kentigai shite! ¡Estos chavos! ¡También pende-! ¡No me agradezco solo quítate la ropa y eh! ¡Ja ja ja ja! ¡Aa no toki wa gomen! ¡Ore ga zembu warui! ¡Mazde gomen! Parece que la cosa va bien, ¿no? Hay ahí simpatía. Vamos a ver cómo continúa esto ¿Te das cuenta de lo que significa? Eh, sí, pero dilo tú primero ¡Ay, el amor! ¡Ay, Silvia! Hace mucho no me sentí así como... como que me estoy enamorando otra vez Me encanta verlos juntos de nuevo Siempre fueron mis favoritos ¡Suscríbete al canal!